Ok, sigue grabando Aquí está El que sabe, sabe Y esto es para ti, mija El DJ Salsero De nacimiento De nacimiento Franklin Ernesto Y yo, y yo Tomis Leandro Martínez Boys Over Internacional Te lo recomienda Quiero que sepa Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no hay de vivir con ella Quiero que sepa Que ella ha sido la primera Si no la tengo No tendré más quien me quiera Porque no puedo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión Que en otro tiempo Consumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Si no la tengo Si no la tengo Fue tan especial Fue tan especial Fue todo tan lleno de magia Tu mirada me embriagó de amor En un instante Desde entonces mi amor Eres tú mi motivo Otra y la razón La razón de mi existir Con quien yo vivo Y cada minuto que pasa Anhelo estar a tu lado Es que me hace falta sentir Tus caricias Sentir Que me amas La hora no llega Y parece eterno El tiempo que pasa Te necesito Junto a mí Te necesito Y cruzo las calles Entre tanto desorden Venciendo obstáculos En esta ciudad No tengo opción De tomar la ruta Espero no vaya A perder el control Y cruzo las calles Entre tanto desorden Venciendo obstáculos En esta ciudad Y no tengo opción De tomar otra ruta Espero no vaya A perder el control Y cruzo las calles Entre tanto desorden Venciendo obstáculos En esta ciudad Y no tengo opción De tomar otra ruta Espero no vaya A perder el control Y cruzo las calles Entre tanto desorden Venciendo obstáculos En esta ciudad Y no tengo opción de tomar otra ruta, espero no vaya a perder el control Me envolviste despacio en tus tiernas redes y me amaste en la forma Que solo tu sabes me atrapaste en tu embrujo de mujer ardiente Con tu mirada fría y tu cuerpo caliente como un indefenso Caí entre tus brazos y dejándolo todo, cedí a tus encantos Permití que mi orgullo rodara en el suelo y bebí de tu neta de miel y veneno Te amo, soy tuyo mujer extraña, soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones, acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Conozco tus iras y tus devaneos y con gusto con plaza Todos tus deseos cuando quieres tenerme Te amo con ganas aunque después preguntes que hago en tu cama Nuestro amor es locura en todo contexto Una mezcla de furia, de miedo y de sexo Al amar nos sentimos, el mundo se acaba Aunque después me digas que no ha pasado nada Te amo, soy tuyo mujer extraña, soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones, acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Te amo, te amo Por los siglos de los siglos siempre fui buscando En mi amargura, en mi soledad siempre esperando Contigo mis cicatrices por fin pueden curarse Y solo tengo en mi mente deseos de amarte En mi pasado mujeres he debido muchas Solo por darle sustento a mi se tan perversa Pero a ti te ofrezco la vida eterna Te mataré todas las noches por siempre en la misma manera Yo soy tu vampiro, vendería mi alma por ti Quiero beber el calor de tus penas Que me devuelvas el sol que perdí Soy tu vampiro, te mataré con el amor que tengo Prometo que en esta noche vengo Para llevarte por siempre conmigo Todas que vinieron antes de ti he olvidado Pero en ti descubrí el amor que he buscado Y ahora por fin mi felicidad yo he encontrado Quiero que vengas conmigo por siempre en mis brazos Yo soy tu vampiro Yo soy tu vampiro, vendería mi alma por ti Quiero beber el calor de tus penas Que me devuelvas el sol que perdí Soy tu vampiro, te mataré con el amor que tengo Prometo que en esta noche vengo 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 Yo te juro que en esta noche vengo Yo te juro que ella para mi no vale nada Yo te juro que en mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad Créeme, ya no aguantaba, ni cada noche seguir pensando que no me amaba Créeme, fue tan difícil, tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro, que ella para mí no vale nada Yo te juro, que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo, gracias por esta oportunidad No podrás vivir sin mí, porque casi todo te enseñé Porque fui quien te hizo niña, no podrás vivir sin mí Soy tu hombre sin condición, porque yo escalbé en tu colina No podrás vivir sin mí, soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el obra al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás rebelde Ese soy yo No podrás vivir sin mí, soy tu hombre sin condición Porque yo escalbé en tu colina, porque yo escalbé en tu colina No podrás vivir sin mí, soy el hombre que a ti te guía Porque soy capitán de tu barco Soy quien descubrió como excitarte lentamente Soy el hombre al cual tú le entregaste tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor de tus encantos Soy quien te enseñó, soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los secretos de tu cuerpo Soy el que te calma cuando tú no estás rebelde Soy, yo soy tu luna, soy el sol que a ti te guía Soy, soy quien después de la tempestad te trae la calma Ese soy yo Este es el DJ de los discos sonados en YouTube Soy un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En mi sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual Es igual Es diferente Mira el otro lado De la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti Para ti Para ti Y cuando estoy Frente al mar Quisiera Quisiera que estés allí Y entre gaviotas volar Y entre gaviotas volar Y que se parezca a ti Y que se parezca a ti Y que se parezca a ti Sé que no soy el mejor Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente para ti Para ti, yo para ti ¿Te gusta este tema, verdad? Bueno, corealo Quería que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel ¿Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme? ¿Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé? ¿Por qué nunca te tomas una molestia de entender? Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se lleva a ti? Que en otro idioma puedo inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte Y olvidarte me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, con mi quitará me dejo manejar Vivo muriendo Por tus pequeñas Y esta agonía No tiene final Si te pierdo Si te pierdo Y tengo miedo Si no es contigo No quiero vivir Y todavía Todavía Yo me pregunto Si eres un muro de piedra Y que palabras conmueven Tus sentimientos Y todavía Yo me pregunto Todavía Todavía me pregunto ¿Por qué no pones asunto A mis ruegos y a mis besos? Y todavía Yo me pregunto Quería Que lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería un amor sin nubes Y cada día Yo me pregunto Yo me pregunto Y no encuentro la respuesta Ni el por qué Yo sigo teniendo Mi panadilla Yo me pregunto Intento Olvidarte Y hacerme fuerte Pero contigo Yo vuelvo y me pierdo Aquí está Una vez más Compartiendo Sus grandes producciones Mi panadilla Mi panadilla Y Franklin Ernesto Mi panadilla Mi panadilla Yo tengo Se también Porque has llorado Yo se bien Lo que ha sufrido Pues de tu lado No me lo He ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Tomis Leandro Martínez Boy Sober Internacional te lo recomienda ¡Disfrútalo! Yo no sé cómo te metiste así Aquí dentro No sé cómo te adrenaste de mí No lo entiendo Sé que no debe existir Y condición Para amarse Pero es que sólo hay una explicación Razonable Éramos personas que tan separados Y sin conocernos Estábamos juntos en lo más profundo de los sentimientos Ansiosos de vernos rogando al destino Un feliz momento Para estar unidos sin temor de decirnos Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Eres así como te imaginé Tanto un tiempo Y aunque a mi lado te puedo Tener Lo agradezco Y si podemos hacer realidad Tantas cosas Debe ser que sólo hay una verdad Entre todas Éramos personas que tan separados Y sin conocernos Estábamos juntos en lo más profundo de los sentimientos Ansiosos de vernos rogando al destino Un feliz momento Para estar unidos sin temor de decirnos Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Te amo, te quiero Temas para recordar Enloquecerás Mucho llorarás Porque fallaste Porque fallaste A quien sólo ha sabido amarte Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Y será tarde Será difícil Perdonarte ¿Por qué? Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y simple Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Besos sin control Hablaban de ese amor Que por mí sentía Pero en el fondo era mentira Franklin Ernesto Y ahora mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y sin fin Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Y ahora mis manos no te tocarán Acariciar tu piel Beber de tu miel No, no volveré a hacerlo nunca más Solo ya por ti no llorarán Y es que tú y tú y tú No apreciaste mi cariño Aunque yo te amaba tanto Ahora no mereces mi llanto Porque un amor como el que yo pedí Puro y sincero Puro y sincero Sin egoísmo Mi traición Mi sentimiento Mi corazón Son por ti no sufrirán Las heridas que causaste en mi corazón El tiempo las borrará No perderé la razón La ropa DJ Franklin Ernesto Porque fallaste de mi amor Y no lo valoraste Porque fallaste Mi amor te entregué Y no lo valoraste Porque fallaste De mi amor Y no lo valoraste De tu cariño no quiero saber Ya no me insistas No voy a volver No vuelvo a caer Porque fallaste De mi amor Y no lo valoraste Y no lo valoraste Y no lo valoraste Y no lo valoraste